Buenos días preciosas, aquí aún en penumbra que me acabo de, bueno me acabo de despertar, no, llevo despierta un rato, pero como ayer noche me terminé el libro de Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, pues que por cierto el final fue un poco, pero todo el libro me encantó, me encantó, y nada, y voy a hacer una mañana productiva conmigo, o al menos lo voy a intentar, porque si no sé que me va a costar mucho si no lo grabo, y parece que grabándolo es como daros cuentas a vosotras de lo que estoy haciendo, dejando de hacer, y como voy a estar toda la mañana sola, pues oye que mejor, porque bueno, una cosa buenísima, buenísima, hace dos días mi dentista Jessica, la que conocéis del vídeo de cómo superé mi fobia dental y cómo me ayudó ella a eso, ha abierto su clínica en Barcelona, en el centro, o sea que si alguien que estéis por aquí, que sois de Barcelona, tenéis o miedo, mucho miedo al dentista, o queréis una dentista de confianza, yo, bueno, habéis visto por lo que os conté en ese vídeo, lo mal que lo pasé, y que ella me ayudó tantísimo, y es como si me cogiese, como si yo estuviese en unas arenas movedizas, solo con, yo que sé, con una manita así fuera, ya me la cogiese y me tirase hasta que me saco de ahí, o sea que yo, solo por eso es, ya le dije que yo la voy a seguir toda la vida, y donde vaya ella, voy yo, y cuando, cuando puso su clínica, pues lo primero que hice fue ir allí, obviamente, y empezar de nuevo también, porque desde que falleció Groot, no había vuelto al dentista, y se me habían hecho un par de cosas más urgentes, como lo de mi colmillo negro, que ahora ya no está negro, y es más, no sé si os habréis dado cuenta, pero en el resto de vídeos anteriores, se me veía como una especie, en esta paleta de aquí, como una especie de encía caída, y es que se me había desprendido la encía, o sea, fijaros, hacía tiempo que la tenía así, pero no tan mal, y ella, el otro día cuando me hizo la endodoncia de este colmillito, que ahora es blanco, pues me cortó ese trocito de encía, no me sangró nada, supuestamente tenía que sangrar un montón durante rato, no me sangró, apenas, y de camino a casa, es que no me sangró nada, yo digo, es que cada vez que hacemos algo de tratamientos dentales y tal, es que mi boca es súper agradecida, o sea, no hay complicaciones, no hay cosas extrañas, esta es mi segunda endodoncia, con la primera, sí que es verdad que el diende me lo notaba como como que estaba ahí, ¿no? Era un poco raro, pero es verdad que han pasado meses, pero ya no me lo noto, y puedo comer perfectamente por ahí, cosas duras, o sea, no sé, que hace un trabajo, y es tan, tan, tan cariñosa, o sea, yo me río allí un montón, en la clínica donde ella trabajaba antes, como el impasse este de salir de tu formación, de tus masters, y de todo, y encontrar un trabajo en una clínica privada, para más adelante montar la tuya, pues a esta clínica privada también fui, y de hecho, me acuerdo que una de sus compañeras, Ana, un besito, si me estás viendo, me ponía, siempre que venía yo, siempre, me ponía Pablo Alborán, y ahora, cada vez que escucho a Pablo Alborán, me acuerdo de estar sentada en la silla del dentista, o sea, que es algo como súper guay, y el otro día me la encontré en la inauguración de la clínica de Jessica, que fuimos, y le decía, la del Pablo Alborán, o sea, como la que me ponía siempre Pablo Alborán, para que estuviese ahí como canturreando sus canciones y tal, y lo asociara como un momento guay, y qué pasada, o sea, qué pasada que siga quedando gente así en el mundo, y gente que estudie algo, y que tenga vocación, y que puedan atender a personas que otra mucha gente no puede, o sea, Jessica a mí me ha inspirado un montón, igual que lo hizo mi anterior psicóloga, la de la fobia, la que me ayudó a tratar la fobia, me inspiró a mí para estudiar psicología y poder ayudar a la gente, o sea, poder curar a la gente, si es que hay que curarla de algo, o en el caso de, por ejemplo, pues neurodivergencias y demás, que a lo mejor, seguramente, como yo lo sé, a que todo apunta a que sí, me voy a centrar en formarme en eso a full, porque, no sé, estoy descubriendo un mundo, y gente maravillosa en ese mundo, y no sé, creo que, no sé, si puedo decir que he encontrado como, o que estoy encontrando como el sentido de, de por qué tenía yo que estudiar psicología, no sé si os habrá pasado eso alguna vez, pero creo que era necesario que una persona hiper empática como yo, que tengo tantos problemas por serlo, por sentirme incomprendida por todo el mundo, pueda ayudar, o curar, o, no sé, lo que sea, llevar a la gente de la mano hasta, hasta que consigan volar solos, eso me encantaría, eso me encantaría, y es verdad que el primer día de uni fue en plan, Dios, o sea, porque con todo lo que me está pasando con los psicólogos, con los psiquiatras, que creo que se quedan en la superficie, y no buscan más, y así estamos mucha gente, que hemos tenido que acudir a la privada, para que nos diagnostiquen, para que nos digan qué tenemos, y ponerle remedio, y que todo encaje, y que tu vida encaje, ¿no? Pues al final suelo hacer esto porque soy autista, y no porque me esté volviendo loca, o sea, que muchas veces, claro, lo acabas pensando, y más cuando te niegan tanto el decirte que tienes, que me parece incluso un derecho, que aparte, estudiando ahora fundamentos de investigación, os digo una cosa, digo, yo creo que esto nos lo enseñan, nos lo están enseñando a investigar qué ocurre, y a hacer un diagnóstico diferencial a las personas que lo necesitan, o sea, es que es nuestro trabajo como psicólogos, y que se queden tanto en la superficie, que no indaguen, que no busquen la respuesta a lo que esté pasando, aunque sea difícil encontrarla, pero cuando la encuentren, incluso ellos se van a sentir mejores profesionales, o al menos yo me sentiré mejor profesional al indagar todo lo que pueda para poder ayudar a alguien y decirle, tienes esto, y vamos a empezar a ayudarte a sobrellevarlo, o sea, y no pasa nada por ser neurodivergente, o sea, sí que es verdad que ayer, por ejemplo, por un momento lo pensé y digo, ostras, es que imagínate que todo lo que me pasa, todo lo que me ha pasado todo este tiempo, es porque sea autista, que yo creo, creo, y dejo mi apuesta aquí y ya apuesta por hacer el tema un poquito más llevadero también para mí, porque es muy frustrante y lo paso fatal, ¿vale? Pero por darle un toque de humor, dejo mi apuesta aquí, que yo creo, como estudiante de psicología, creo que soy autista, TDAH, y que tengo alguna comorbilidad con ansiedad, pero creo que no con depresión. Así que bueno, ya tengo cita por fin con una psicóloga privada, voy a intentar que, o al menos yo lo intento, busco ayuda, aunque sea privada, pero igual que pago, que he pagado más de 200 euros por la endodoncia estos días, también lo pensaba, ¿por qué no voy a poner como prioridad también mi mente y mi vida? Porque al final toda mi vida es que está condicionada por esto que está pasando ahora y necesito respuestas. Y a una amiga la diagnosticaron hace poco de TDAH, esta psicóloga, y digo, pues voy a ir contigo, voy a apostar todo a ella y a que me pueda ayudar, y eso espero. Y ya os iré contando porque tengo, hoy es domingo, y tengo la cita el viernes, así que bueno, a ver. A ver qué tal, así que me voy a levantar porque si no, no voy a hacer nada, voy a estar aquí solo hablando con vosotras, que ya me encanta, pero hay que hacer cosas, hay que ponerse con psicobiología, que la verdad es que incluso el tema 3, que te dicen que es para personas que no tenemos conocimientos, se me está haciendo un mundo, un mundo. Entonces, están abiertas ya las tres PECs, no me quiero, no me quiero colapsar, no me quiero, no sé, tengo que acabar de leer lo último que me queda, muy poquito para acabar lo de Fundamentos de Investigación, y empezar así la PEC 1. Así que me voy a levantar, voy a lavar la cara, voy a hacerme cafilito gigante, y nos ponemos a estudiar, ¿no? Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, pues ya estoy un poco más presentable para ponerme a estudiar, eso sí, os digo, son creo las, a ver, sí, las 12 y media, y de momento no he hecho nada, o sea, os lo digo para que veáis un poco cómo está siendo el día a día para mí, que es que está siendo horrible, horrible. Ahora me voy a tomar la medicación y voy a intentar acabar, al menos, bueno, al menos no, es que tengo que hacer muchas cosas, pero, ay, qué bien, qué gusto verme los dientes así, de verdad, sin esto ahí colgando, o sea, qué guay, qué guay, qué guay. No sabéis lo que es para mí, bueno, es que estoy todo el rato en plan, pues eso, pongámonos serios. Entonces, que tengo que acabar lo poquito que me queda de fundamentos de investigación, voy a empezar por eso, porque como quiero empezar con psicobiología, no voy a poder. Estoy un poco, ya os he dicho, atascada, bloqueada, no lo sé, no sé qué me pasa, pero creo que es por todo este tema mental que me cuesta tantísimo y no ha sido un buen momento ahora empezar la uni para mí, pero es cuando empieza, es lo que hay y hay que, hay que moverse, no queda otra, no me queda otra. Así que voy a leer eso en la tablet, lo que me queda, que eso, me encanta hacerlo tumbada, y luego ya me pongo con el ordenador a intentar acabar al menos el tema de inicio de psicobiología, al menos eso, antes de comer, a ver si puedo y me centro ya, porque he estado un montón de rato perdiendo el tiempo buscando libros, que es como un hiperfoco que me ha dado ahora, ahora desde hace tiempo, y pierdo muchas horas haciendo eso, entonces, y luego me siento mal porque no he hecho lo que debería haber hecho. Entonces voy a intentar salir del bucle y ponerme a ello, que por eso también os lo grabo, por decir, son las doce y media, por Dios, tienes que ponerte a estudiar, así que voy a ponerme a ello, y luego nos vemos por aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, he conseguido concentrarme por fin y hacer una horita de psicobiología que estoy, o sea, yo creo, creo que voy a tener que coger, aparte del libro de biología para dummies, que no me dio tiempo a leerlo antes de que empezara esta asignatura, graso, error, creo que voy a tener que coger también el de química para dummies, porque entre átomos, electrones, protones, átomos de carbono, no sé qué, que era con lo que estaba ahora, moléculas, o sea, ¿por qué hay que pasar por esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¡Qué puñetera utilidad tiene esto ahora mismo! Seguro que mucha, pero yo ahora mismo estoy en plan, no quiero estudiar esto, no quiero, da igual. Por suerte, creo que lo hice muy bien en coger psicobiología 1, que encima me queda otra, la 2, y acaba de empezar esta, o sea, Dios mío. Hice bien en cogerla con fundamentos de investigación, que la verdad es que me está gustando mucho, cosa que ya veremos cuando entremos en temas de cálculos y cosas, ¿eh? De momento, con lo que es la planificación de la investigación, la ejecución, todo esto me está gustando mucho, pero psicobiología... Es que no veo que esto sea un tema inicial para los que no tienen conocimientos, o sea... No puedo. Así que seguramente tendré que coger a la misma vez el libro de biología para dummies, y revisándolo, pero claro, hoy me había propuesto acabarme este tema, pero claro, como estoy leyéndolo a la misma vez que estoy haciendo apuntes, tardo mucho, y aún gracias, si soy capaz de terminarlo hoy, que no lo creo, porque voy por la página 10, tiene 32, y entre que lo lees, retienes, resumes, voy a ir más lenta, pero sé que lo voy a hacer bien, porque así ya tengo mis resúmenes hechos, y cuando se acaben las pecs, entonces, pero claro, le tengo que meter bastante más caña de lo que estoy haciendo, eso sí que ya lo he visto y comprobado, que no sirve con dedicar una mañana, porque hoy quería acabar tres temas, o sea, ¿hola? No, no se puede. Así que... Bueno, al menos he acabado lo de fundamentos de investigación, eso ya lo tengo todo para poder empezar la PEC cuando quiera, como no es la que hay que entregar antes, es la PEC de Psicología del Desarrollo 2, la que hay que entregar antes, entonces, tengo que empezar con ese material que aún no me lo he mirado, y como es un libro, pues prefiero dedicar tiempo ahora a psicobiología, o al menos a adelantar todo lo que pueda, pero, madre mía, o sea, vaya locura. Voy a aprovechar para enseñaros la nueva estantería que compré de segunda mano en Wallapop, estoy un poco in love con Wallapop, porque he conseguido dos estanterías súper largas, para poner encima del escritorio, que es lo que quería, porque al ser una habitación estrechita, quiero almacenamiento vertical, no horizontal, entonces digo, vale, dos estanterías que sean de dos metros como son estas, para ponerlas justo encima del escritorio, y así tengo mucho espacio de almacenaje, pero hacia arriba, que no me molesta, y luego he comprado la estantería Kayaks del Ikea, blanca, de segunda mano, de 4x4, y me encanta, y aparte, yo súper feliz por el Ikea, comprando, antes de tener la estantería, ¿vale?, que no sabía si lo iba a conseguir en blanco, en negro, en madera, no lo sé, pero ya compré expresamente cuatro cajones de esos que son de tela, para las Kayaks, los típicos, compré dos rojos y dos en color beige con corazones rosas, o sea, y es que iba yo feliz por el Ikea, diciéndole a José, son los colores de la web, son como los colores de la web, o sea, yo así, en plan, como una niña pequeña, pero es que estaba tan, 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 emocionada, y eso que, ya os digo, aunque me veáis así, es, es que no estoy nada bien, no estoy nada bien, pero, esas cosas me emocionan mucho, y quería tener los colores de mi web también en mi estantería, que diréis, madre mía, pero es que, de verdad, eso me motiva, si eso me motiva, pues ya está, fin, no hay discusión, así que os voy a enseñar la estantería. Bueno, la habitación es esta, ¿vale?, tengo aquí la cajonera que se ve, porque estoy intentando quitar todas las cosas que tengo dentro, para llevarme esta cajonera de tres, a la habitación de matrimonio, y usarla para meter ropa, pero la que he comprado es esta de aquí, gigante, y esos son los cajones que os decía, que ahora os lo enseño de cerca, la bici la tengo aquí momentáneamente, habitación de juegos de los michis, con todos sus trastos, que no hay manera de tirárselos, porque les encantan, incluso esos cajones, esos cartones, le encanta rascarlos, así que, si a mi gato le gusta, se quedan. La otra estantería, esta, no sé si, yo creo que la dejaré ahí, a continuación, pero la otra, la alta que veis ahí, que está justo encima del escritorio, esa sí que la quitaré, junto con la estantería que tiene, porque veo que me ocupa mucho espacio, no me gusta tener cosas encima del escritorio, porque parece que tienes mucho menos espacio, de escritorio en sí, entonces prefiero quitarla, no tener ese espacio, pero al menos, bueno, os la enseño. Allí podéis ver, están las dos estanterías juntas, es una blanca y una negra, que le quiero comprar en Shane, unas láminas de esas, para forrarlas, y que sean en color madera, y serán para ponerlas aquí encima. Quitaré esta, obviamente, y pues serán de largo bastante, así que, bueno, ya ver cómo las pongo, o incluso a lo mejor me llevo una para la habitación, no lo sé, aquí tengo mi... lo he puesto aquí, porque quiero verlo, porque esta palabra, y en este color, ahora mismo me trae muy malos recuerdos, en lugar de ser algo bonito, porque yo la compré, y ya que estoy puesta, os cuento un poco, yo la compré por haber superado la fobia, y era como, smile, sonrisa, sonríe, ¿sabes? Pero, es del mismo color, y con una palabra que llevaba la clínica a donde fui, y me hicieron lo que me hicieron, entonces, estoy intentando no verla de ese modo, pero es un poco difícil, la verdad, os soy sincera, así que, nada, pues aquí tengo la bici, en este primer cajoncito, veis que son cuatro, y cuatro filas, y ahí están los cajoncitos estos, que además, bueno, os enseño uno por uno, ¿no? Pero bueno, de momento lo estoy poniendo así, provisional, no sé si cambiaré cosas, si no, aquí está mi funko de la Jasmine, que es el primer funko que tengo, que me encanta, la foto mía con mi yaya, un espejito que compré en la tienda de Aliexpress, de cara de gato, y en este de aquí, que es súper bonito, tengo mucho maquillaje, mucho maquillaje, que lo quería justo para eso, o sea, para poder sentarme aquí delante, tengo el espejito, y no tengo el maquillaje todo esturreado por ahí, luego, en este rojo, también tengo, pues, paletas, labiales, las brochas ahí al fondo, que las tengo que meter un poquito más delante, bueno, este está de momento, uy, no se ve, ahí, este está de momento vacío, y este tengo, pues, papeles, el calendario para, que hasta enero no lo puedo colgar, que no, es solo de 2024, y lo quería colgar, pero bueno, de momento creo que voy a esperar, así que esto ahí, después abajo, he puesto unas cajas, que quiero meter cositas dentro, y no se, y que no se vean, en el siguiente, tengo estos libros, el de la memoria y la vida, que me lo compré cuando aprobé, atención y memoria, que era uno que recomiendan muchísimo, a este autor, tengo el de Freud, el que me regaló mi amiga, el que me compré yo también, en un texto de mi biblioteca psicológica, ya empieza a estar aquí, mi biblioteca psicológica, manual de psicología forense, dos de Elizabeth Benavent, que los tengo que leer, por Dios, estos dos me los regaló mi amiga, este también me lo envió mi amiga, este lo tenía yo desde hace un montón, el de super coaching, el libro de la psicología, que me lo quiero leer, pero con calma, y disfrutándolo, el de inteligencia emocional, que este lo tengo aún para leer, el de mentes dispersas, también lo tengo para leer, aquí tengo otros cuantos más, los que compré de segunda mano, otros que me regalaron, los de San Jordi, y bueno, un montón, y aquí en este, he puesto el carpesano, de universitaria estresada, la pegatina, que me regalaron, para lo de las prácticas, del coche, la voy a poner así, para que no se doble, que no quiero que se estropee, y aquí tengo libretas, la de las to-do list, esta otra, de universitaria estresada de psicología, que ya os la enseñé, y bueno, la agenda planning, que también os enseñé, y aquí, pues más libretas, que de momento no voy a utilizar, y aquí, pues tengo las libretas, que voy a utilizar ahora, y un libro que tengo, pues, el de Chegui Verdague, que os dije, que de momento lo dejé a medias, porque me estaba costando terminarlo, así que lo tengo ahí, para tenerlo a la vista, y terminarlo en cuanto pueda, a ver si puede ser este año, y debajo, no tengo nada más, son huecos para, que se meta mi Lucifer, y mi Nat, así que de momento, pues así está, al otro lado, aún no está del todo arreglado, pero bueno, tengo lo de, lo que compré en Shein, para poner el móvil y grabar, o sea, yo os grabo desde aquí, y bueno, mi escritorio, mi Gruti, siempre hay conmigo, esto os lo tengo que enseñar, en otro vídeo, porque de la endodoncia, me autorregalé, libros de segunda mano, así que os los tengo que enseñar, y bueno, esta es la otra estructura, que quiero sacar esos libros de ahí, y esas cosas, y bueno, quitar la estantería, y este pedazo de armario, y con este, sí que me lo, de momento me lo quedaré, si veo que, ocupa mucho, o que no lo puedo poner, por el tema de las estanterías, pues lo quitaré, y ya está, o lo pondré, de alguna otra forma, estas cajas, de zapatillas, las guardo, para enviarle paquetes, a una de mis amigas, y ahí tengo otra, o sea, José, todas las zapatillas, que le voy regalando, o comprando, me voy guardando, tanto papelitos de, de burbujas, como las cajas, bueno preciosas, me voy a maquillar, un poquito aquí con vosotras, son las dos, ya, o sea, que ahora, me maquillo un poquito, me vestido, me arregla un poquito el pelo, y, y así, pues mira, ya estoy, y mientras me maquillo, os cuento, cosas, y os voy enseñando lo que, lo que uso, voy a usar esta BB Cream, de Lidl, que es, de momento, es la que más me, está gustando, y, y he repetido, de nuevo, así que, bien, y así os cuento un poquito, eh, ya me diréis si os gusta, cómo se ve la librería, me encanta cómo se ve, o sea, me gusta mucho, yo ya, eh, soy de, bueno, sabéis que siempre me ha encantado, el, el maquillaje, pero últimamente soy, de hacerme esto, o sea, en plan, mmm, rápido, eh, que, se me vea, la cara un poco más, luminosa, y, y fin, o sea, BB Creams, nada, mmm, nada, así, muy recargado, y como normalmente, la BB Cream, no me tapa, lo que son las, ojeras, y como, desde que estoy, un poco, así, pues, que, un día lloro, el otro también, pues, prefiero ponerme, un poquito, de corrector, que en este caso, uso este, de Essence, el de Camouflage, que, he repetido de nuevo, aunque creo que no es el mismo tono, pero, porque este tira un poquito a rosa, y yo, no soy de rosa, soy de amarillo, pero, no pasa nada, porque es, mmm, muy ligero el tono, y tampoco creo que, bueno, que, me vaya mal, así que, sobre todo, lo quiero para la zona de la ojera, y, el párpado que se vea un poquito, un poquito más, claro, no, me gusta más, simplemente, y así, pues, lo integro con la BB Cream, y, y me gusta, mucho más, el resultado, así, eh, esto, se está borrando, me da mucha rabia, porque, este, eh, bronceador, eh, que yo lo utilizo como colorete, es de una colección, que ha salido hace nada de Essence, y, es que, no puedo ver, es como una, es que ya no se ve nada, o sea, se ha borrado todo, eh, es una colección como, mmm, árabe, o, así, inspirada, ¿no? como en ojos rasgados, y, no sé, es que es muy bonito, o sea, es demasiado bonito, entonces, yo este lo uso de colorete, que me encantan los marrones, o sea, ya no salgo de ahí, ja, ja, ya no salgo de los marrones, como colorete, bronceador, o sea, yo le doy todo así, y listo, y es que, me encanta, o sea, he encontrado como mi, mi forma, y aunque, aunque tiene, eh, como efecto dorado, eh, es que yo no puedo, mmm, ya salir sin este iluminador, o sea, esto, y os digo lo del dorado, porque, eh, voy a mezclar, eh, rosado, azulado, de todo, que tiene este, con ese, pero es que me da igual, o sea, me encanta como que, como me queda, y yo, pues, mmm, voy con esto, a todas partes, o sea, esto que es, qué maravilla es esta, a ver, mmm, o sea, esta, esta mejilla, no se puede, o sea, yo iría, haría así, con el iluminador, pero no lo voy a hacer, jajaja, pero lo haría, lo haría, eh, creo que ayuda mucho que sea blanca, ¿verdad? o sea, es como que lo veo todo más, mmm, luminoso, me gusta, me gusta mucho, la estantería, por fin, por fin, tener algo de almacenamiento, es que estuve buscando como loca, porque, con todo lo que vinimos, del viaje, no tenía dónde meterlo, no había forma, o sea, era como, lo tenía todo aquí, en el escritorio, que ya habéis visto en vídeos anteriores, que estaba, a tope, y, y es que no podía, o sea, no podía tener las cosas así, porque, digo, en el momento en que quiera venir a estudiar aquí, no puedo, de lo, de lo saturada que me siento, o sea, que tengo, espacio suficiente para moverme, ¿veis? o sea, no, no rozo, en ningún momento, y estoy lejos del, del escritorio, o sea, tengo espacio, no es espacio de sobra, pero tengo espacio, que es lo que cuenta, y, oye, pues, ya está, o sea, al final, en lo que hay, voy a usar esta paletita de Revolution, mirad, que, os acabo de, hacer polvo con ese destello, ¿no? puede ser, y he cerrado la ventana, que me estoy cociendo, pero no quiero que los vecinos me escuchen, ¿qué queréis que os diga? esta paleta es, a ver, si os puedo no deslumbrar, es una pasada de bonita, le voy a usar este colorcito de aquí, que es un topo, es que me encanta, o sea, últimamente, estos colores, o sea, de todas las paletas que tengo, esos colores son los que más, eh, utilizo, pero los que más, uh, me tengo que hacer las cejas, madre mía, como las llevo, raro en mí, ¿verdad? o sea, ir con las cejas sin hacer, ironía, porque siempre las llevo sin hacer, y luego, eh, digo, jolín, es que podía llevar las, mmm, las cejas, eh, bien bonitas, porque es que tengo cuatro pelos, y me da mucha rabia, pero, me da aún más pereza, hacérmelas, o sea, así de claro, os lo digo, me da más pereza aún, hacérmelas que llevarlas así, y encima, tampoco encuentro, si sabéis, algún producto, eh, fácil de aplicar, o sea, porque yo tengo el típico de Essence del, del gupillón, este tipo, máscara de pestañas, pero muchísimo más pequeño, pero, no sé, me queda a pegotes, no me gusta, no me gusta a dónde me queda, eh, tampoco creo que sepa usarlo bien, mmm, tal cual, o sea, hace mucho que no trabajo de esto, o sea, mmm, y ahora ya es para mí, y, para gente que quiera que la maquille de mi entorno, o amigas, o lo que sea, pero yo ya no, esto es más para disfrutar, que, y para verme un poquito más guapa, o sea, a nivel autoestima, más que, que laboral, porque, la verdad es que yo, ponerme un colorcito así, eh, rosado, como, es, como escarchado, y, y, esta máscara de pestañas, que es, ahora os la enseño, esa, la de, la de Essence, es que, sin esta máscara de pestañas, no puedo vivir, o sea, tal cual, es mi favorita, de las favoritas, mmm, no pienso comprar otra, porque es que, es que es una maravilla, mirad que pestañones, mmm, o sea, es que, esto, a mí, me da vida, entre este iluminador, aquí lo veréis mejor, entre el iluminador, un bronceador súper bonito, eh, ya está, yo con esto, ya está, mmm, lo único, es que, obviamente, donde he dejado, el, aquí, el labial, eh, tengo este, fucsia, ya que, voy, fucsia, pues, labios un poquito, más potentes, es lo que más me gusta ahora, eh, llevar los ojos, así, sencillitos, un color simplemente, y nada más, o sea, me ha dado por ahí, ya se me pasará, o, o me dará por ponerme, hacerme maquillajes en plan gótico, que también tengo muchas ganas, también os lo digo, mmm, ya por el momento, me quedo con esto, pues, pues, así me gusta a mí, este es el, de los mate de Wet n Wild, que yo no sé si ya los podréis conseguir, pero, el Smoking Hot Pink, es que me encanta, cuando voy de fucsia, me encanta este labial, porque es fucsia, fucsia, no, mmm, como el otro rosa que tengo de Essence, que se difumina un poquito con el tono del labio, no, no, esto es, potente, me encantan labiales potentes, y ojos, suavecitos, es que me encantan, y encima, ahora que con las gafas, también se ve el maquillaje, o sea, es una maravilla, mmm, me gusta mucho, me gusta mucho, al tono del pelo, me estoy adaptando, por momentos, la verdad, os digo, y así ya os comparto un poquito también, por aquí, porque, a ver, me gusta, que, a lo mejor, voy de rojo, o voy de fucsia, y con este tono, me gusta muchísimo más, estos colores, no, o el rojo, pero claro, ya cuando llevas el pelo rojo, te quieres poner una, de adema roja, y tal, pues no resalta tanto, como quizá, me gustaría, pero bueno, que esto es, en cuanto se vaya, bajando, tengo dos rojos ahí, para ponerme, que obviamente los voy a usar, y luego ya veremos, o sea, porque como, la suerte de grabar, es que luego te puedes ir viendo, a lo mejor digo, hostia, pues me gustaba ese color, mmm, cual era, y, y cojo lo busco, y me lo vuelvo a poner, o sea, quien sabe, ya llevo uñitas también, de halloween, de rojo, granate, me encanta halloween, o sea, lo que pasa, es que este año, pues, al ser un año, que no os quiero hablar siempre, de lo mismo, pero, al ser un año, como el que, está siendo, pues, no me apetece nada, celebrar, nada, de nada, de nada, ni halloween, ni mi cumpleaños, que es dentro de un mes y medio, 42, voy a cumplir, después, ya vienen navidades, todo el rollo, no me apetece nada navidades, menos, me apetece reyes, o sea, yo creo que incluso reyes, no lo voy a celebrar, porque tres días después, pues ya sabéis, lo que pasó, y, y no me veo con corazón, de eso, además, ya han salido las fechas de los exámenes, de la uni, y, van a ser a final de enero, y creo que el 20, 24 y 27, se podrá elegir, creo que he visto, así que, bueno, entre eso, las aulas canvas, que, ya os dije en un short, que, no, no me gustan demasiado, no me gustan nada, nada, o sea, de hecho, me han pasado una encuesta, y lo he dicho tranquilamente, o sea, no me gusta, necesito mi línea de tiempo, necesito, que todo esté en los colores, de la asignatura, porque, si no, es que no lo visualizo, no visualizo donde estoy, no sé dónde estoy, no sé dónde tengo que ir a buscar las cosas, o sea, lo han hecho, en plan, siguiente, 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 y es que, es que no me gusta, no me gusta, así que, ahora me voy a ir a hacer, unos guisantes con jamón, que me encantan, los guisantes con jamón, y a la mínima que estoy sola, me hago un platazo gigante para mí, me voy a poner una serie, después leeré un poquito, y después de leer un poquito, que tengo que empezar libro nuevo, y quiero ver cuál voy a empezar, y así ya, de paso también os lo digo, ¿qué más os iba a decir? Se me olvidó, ah, y seguiré haciendo apuntes de psicobiología, un ratito, a lo mejor hago eso antes, y luego ya leo, y juego a la Switch, y estoy más tranquila, así que quizá como, viendo una serie para despejarme un poquito, os grabo ahora alguna cosa más, antes de irme a hacer la comida, y, y yo creo que, ya. ¿Qué hago con este gato? Mirad lo que me ha hecho, me ha tirado el libro, o sea, con lo que yo odio, los golpes en los libros, o sea, Lucí, cariño mío, aquí no se puede estar, ¿qué no lo ves? ya escuchaba yo ruidos raros, o sea, no me puedes tirar las cosas, oye, ¿qué? Te voy a abrir aquí, ¿vale? Así puedes salir ahí, y hacer la bestia parda, venga, bestia parda, no cabes, venga, no saltes directo, que no llevas, ¿eh? Espera, que se está viendo, en el espejo, este, que lo trajo, no se puede ser así, no se puede ser así, no se puede, no se puede, me va a atacar, ahí viene, miradlo, bueno preciosas, pues son las cuatro y cuarto, ya he comido hace bastante rato, estaba viendo esta serie nueva de El cuerpo en llamas, que es de un caso que ha pasado aquí en Barcelona, y no, la verdad es que no tenía ni idea, me lo dijo el otro día una amiga que la estaba viendo, y ahora en cuanto ha entrado en Netflix, me ha salido, iba a ver otra, que tengo dos empezadas, pero digo, mira, voy a ver el primer capítulo, a ver si me gusta, el primero ha sido un poco flojito, para mi gusto, el segundo está siendo mejor, pero bueno, llevo la mitad, y a la misma vez que lo estoy escuchando, estoy haciendo apuntes de psicobiología, desde hace rato, y oye, pues al menos eso que adelanto, parece que no me está costando mucho, o sea, tanto tener como un poquito la oreja, en la serie, y como es una serie bastante lenta, necesito estar haciendo algo, mientras la veo, y como no quiero que sea comer, pues, hago apuntes, que eso que tengo ya hecho, que por cierto, me he vuelto a poner la camiseta de pijama, porque es que yo en casa, no puedo estar vestida, o sea, no puedo, necesito llevar, eh, mi camiseta de pijama, suavecita, y ya está, y bastante, que aún me he dejado puesto esto, o sea, no puedo, y, así que bueno, me he puesto otra vez la camiseta, porque tampoco quería estar, eh, sentada aquí, es que me incomoda mucho la ropa, cuando estoy en el sofá, o, o, no sé, mmm, estar en casa, yo lo asocio a pijama, y, ya está, jajaja, así que, voy a seguir dándole un poquito, a psicobiología, y, por hoy, ya, leer un poquito, o sea, elegir el libro, que quiero empezar, y, que estoy entre varios, ahora, os diré, y, eh, empezar a leérmelo, y luego ya, jugar, a la subida, y tomarme un café, no pienso hacer, nada más hoy, de domingo, o sea, bastante, que estoy pudiendo, avanzar con psicobiología, que era lo que quería, acabar, eh, todo lo de, fundamentos de investigación, que también era lo que, necesitaba, para empezar esta semana ya, eh, a full con esto, y, es que creo que, voy a tener que hacer eso de, una semana levantándome a las 5, porque, yo creo que me va a ser, muy, muy necesario, y quizá, mmm, no a las 5, pero quizá a las 6, no es mala idea, hacerlo, y así, dedico toda la mañana, y ya cuando desayune, ya, eh, como los objetivos del día, en cuanto a estudios, ya los he cubierto, es que estaría genial, pero, me cuesta mucho, mmm, madrugar, luego, que ir a algún sitio, madrugo sin problema, pero, mmm, no sé qué me pasa, que es que es imposible, ponerme a madrugar, eh, me voy súper tarde a dormir, o sea, tengo unos, unos horarios, horribles, mmm, así que bueno, pues, voy a seguir con esto un poquito, sigo con este capítulo, y lo acabaré, y, y ya me pongo a jugar un rato, a elegir el libro, que voy a empezar a leer, y todo eso, voy a tener que cambiar, eh, cosas, de la semana que viene, porque, ya veis, que me había puesto terminar, eh, este tema, que es que no, pff, que va, aún no lo termino, pero, me había puesto también el 1 y el 2, que es lo que os he dicho, se me ha ido, mmm, la pinza, demasiado, eh, entonces, el lunes, empezaré con desarrollo 2, y, eh, yo creo que esto, lo voy a pasar aquí, mmm, esto, me lo voy a poner ya, para el, para mañana, o sea, iba a decir para el lunes, para mañana, lo bueno, es poder ir moviendo esto así, por eso me gusta tanto el Google Calendar, y aquí ya, pues, empezar la PEC 1, aunque tenga cositas para hacer aún, pero, es que si no, mmm, se me va, de tiempo, y, pff, pff, y ahí está la primera entrega, así que, pff, esta semana, tiene que quedar todo hecho, porque si no, es que voy a morir. Por cierto, ayer, también me hice, dos clases, desde el curso de vídeos cortos para redes sociales, de Joan Boluda, de los cursos de marketing que estoy haciendo, y, me hice la clase número 3, la de Instagram, y la de, la número 4, que es de YouTube Shorts, entonces, ya estoy en la 5, que es un vídeo de 16 minutos, luego quizá me ponga un ratito, y, lo acabo, que es sobre cómo buscar tendencias, y, me quedará, scripting y estrategia, herramientas, subtítulos, recursos, y casos de éxito, así que, bueno, también hay que ponerse con esto, al menos que en este mes acabe un curso, al menos, este, estaría genial, y si puedo ya, en cuanto acabe este, voy a empezar el de, ¿cómo se llama? Os digo enseguida que lo tengo aquí, curso para publicar un libro en Amazon, porque así, voy aprendiendo técnicas, voy a la misma vez, en paralelo, escribiendo mi libro, mi primer libro, y, y bueno, pues hay cositas, a ver qué tal, a ver qué tal, sale todo, pero ahora ya, por hoy, mmm, suficiente, me dejo el ordenador abierto, por si luego, esta clase de 15 minutitos, me la quiero ver, y, y ahora, me voy a hacer un café, aunque aún es, relativamente pronto, son las 5 menos cuarto, pero me apetece un montón, café, así que, me voy a hacer un mega café, me voy a poner a leer un poquito, ahora sí, y luego ya, jugar a la Switch. Preciosas, pues con esta taza, tan, súper bonita, de Lucifer, os voy a despedir este vídeo, porque, eh, estaba buscando, el libro que, que quiero leer, vale, ahora, y, he encontrado uno, que por cierto, he estado apuntando, los que quiero leer ahora, en mi, libreta, que me regaló, una de mis mejores amigas, en mi libreta de, lecturas, que tengo que hacerle ahí como una, un rotulito, o algo, pero, me he apuntado, que primero, voy a leer uno cortito, cortito, y voy a ir intercalándolos así, para poder llegar a los 30 libros, eh, voy a leer uno, de una colección, que se llama, Poesía portátil, que son libros pequeñitos, y este es de Emily Dickinson, que tenía muchas ganas de leer algo de ella, y son, eh, unos poemas, que, el título del libro es, Morí por la belleza, y son 67 páginas, seguramente después, eh, me lea el de, aprende a enseñar, aprende a enseñar, escribiendo un libro, que también son 65 páginas, muy poquito, eh, el de Neuro Divina, y puntos que, me lo tengo que leer, aunque sea con otros a la vez, pero, me lo tengo que leer, y claro, son 305 páginas, que me encanta, que sea un tocho, pero, me lo quiero leer, en plan, con, con calma, y, me acaban de llamar, eh, para irnos al Japó, a cenar, son las 6 y cuarto, de la tarde, así que, he dicho que sí, obviamente, el Japó, es, Japó, eh, y luego, tengo varios, así apuntados también, de poquitas páginas, uno de Raimon Sanso, que se llama, eh, 100 preguntas que cambiarán tu vida, que quizá, este también, lo podría acabar así rapidito, no sé, entre ese y este, eh, escribir sobre uno mismo, porque quiero, escribir todo este proceso de, mental, que estoy viviendo, eh, el de Silvia Platt, de, soy vertical, pero preferiría ser horizontal, este son 60 páginas, así que, esos los voy a ir intercalando, pero, os haré vídeo, de, libros, para leer, de menos de 100 páginas, y de menos de 200, y luego ya, de menos de 300 y tal, recomendados, para leer, así, eh, rapidito, o para intercalar, entre sagas, así muy grandes, y muy densas, pues ahí, así que me voy a tomar, mi cola cao, rapidito, antes de que vengan, a buscarme, y, pues, tendré que dejar lo de la Switch, y leer, para, después, a la noche, cuando, cuando vuelva, y menos mal, que ya estoy de maquillada, así que, guay, me repasaré, los morretes, y, y ya está, así que nada, amores, eh, espero que hayáis tenido también, un domingo productivo, aunque este vídeo, lo suba, otro día, ya sabéis, pero que haya sido una mañana, también productiva, para vosotras, o si lo veis en domingo, pues, toda la fuerza, ahí, para tener una mañana, súper productiva, y hacer lo que tenemos que hacer, para salir adelante, así que, os dejo, aquí, un besito, súper, súper fuerte, y nos vemos, en el siguiente vídeo, chao.